...escuchar al asambleísta Osvaldo Larriba de la provincia de Azuay por Alianza País. Con la intervención del asambleísta Larriba serán 24 los parlamentarios y parlamentarias que han intervenido hasta el momento en este primer debate del proyecto de enmiendas a la Constitución. Pocas palabras, frases para intervenir en este debate tan importante para la vida política del país. Bien, comienzo reconociendo que este es un debate político. Tiene su contenido jurídico evidentemente, pero es básicamente político. La política se hace pues en los diferentes espacios de nuestro país. Este es uno de los espacios, pero aquí no está el centro de la política. El centro de la política está en los territorios, entre los ciudadanos, el pueblo, que en ocasiones poco o nada participa de estos temas tan importantes para el desarrollo del país. Este año, como decía el asambleísta Luis Fernando Torres, se va a jugar el primer tiempo, el año 2015. En el 2016 se jugará el segundo tiempo del partido. Y en el 2017 tendremos el pitazo final. Este pitazo final que no va a dar un árbitro que aparentemente es comprado o está vendido, que es la Corte Constitucional, es la famosa opinión pública que también hace de árbitro en este país. Entonces, suponemos que tenemos árbitros conocidos que nos favorecen o que no nos favorecen. Pero el pitazo final, como dijo Luis Fernando, se dará en el 2017. Y a eso aspiramos los que conformamos la bancada de Alianza País, de que sea este árbitro el pueblo ecuatoriano que decida quién va a ser el nuevo presidente o quién no será el nuevo presidente. Se nos ha aglosado en las intervenciones del día de ayer algunas cosas. Entre otras, la que más me ha llamado la atención es de que se nos endilgue de que venimos a leer tonterías aquí, en la asamblea. Lo grave no es leer tonterías, lo grave es pensar tonterías y hacer tonterías. Que se acuerden qué hacían en las tarimas a las que se subían periódicamente. Muchos de nuestros compañeros asambleístas nos hemos subido a una sola tarima. Y por eso el afán de que este proyecto, este modelo, no fracase. Los que están acostumbrados a subirse en cada una de las tarimas que asoman cada tres, cuatro, cinco años, no tienen ningún problema en esperar la nueva tarifa. La nueva tarifa política, la nueva tarima política y la visita al Fondo Monetario Internacional para que nos sigan imponiendo los paquetazos económicos. Nosotros no estamos para eso. Los de Alianza País y los que conformamos la mayoría aquí en esta asamblea, lo que queremos, que este modelo no fracase. Y por eso una invitación muy cordial a aquellas personas que piensan que el año 2015 va a ser el año del colapso económico. Vamos a tener dificultades, evidentemente, pero si vamos a tener dificultades, ¿por qué no nos sentamos a discutir la suerte del país y a dar algún mensaje, alguna posibilidad para mejorar la situación económica? ¿Qué va a ser grave en el 2015, evidentemente? ¿Pero por qué no pensamos en el país y no solamente pensamos en el partido que terminará el 2017? Queremos que en este partido estén los mejores jugadores de los distintos equipos. Si es que el don Guillermo Lazo quiere participar, tiene todo el derecho. Y si él no quiere participar, que participe uno de sus alumnos, que bien puede ser el doctor Mawazis que terminó los juicios. Un buen alumno de don Guillermo Lazo. Entonces, o que busque otro alumno para que piense nuevamente un paquetazo en un feriado, en nuevas barcazas, en tantas cosas que hicieron y que nos estamos olvidando. De ahí, pues, la necesidad de que este próximo año, como dijo Juan Carlos Casinelli, sea un año de reflexión, un año de discusión, en los espacios políticos, que, repito, no solamente están en asamblea, sino están en los distintos sectores, a veces todavía olvidados, de nuestro país. Para concluir, señora presidenta, quiero hacer un llamamiento a todos mis compañeros asambleístas, a quienes les escucho con toda atención, no solamente a los que conformamos este distinguido bloque de izquierda que preside Raúl Tobar, sino a los compañeros también del bloque de centro, del bloque de derecha. Depende desde donde veamos los bloques, ¿no? Si entramos, vemos que el bloque de izquierda está por acá. Si es que estamos ahí en el estado, el bloque de derecha está por acá. Pero aquí estamos todos los asambleístas con la capacidad y la autoridad que nos ha dado el pueblo ecuatoriano para pensar en este país que no solamente va a jugar un partido, ¡ha jugado muchos! Pero esperemos que los próximos partidos sean mejores que los anteriores. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, compañeros.